Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de que estés por aquí Bueno, hoy es el penúltimo día que vamos a estar aquí, ya mañana nos vamos Y vamos a ir a la playa, yo ya estaba lista, ya estaba vestida, mi hermana me regaló un pantalón que está hermoso, blanco Y les voy a mostrar lo que pasó Me cayó mero aquí en el pantalón blanco Mi base, ya ves que se explotan en el... Lo lavo de una vez, ¿no? Entonces, pues ya ni modo, se va a quedar ahí Y de hecho, se puede ver la mancha que no se la quité bien Porque leí que se quita con vinagre y creo que no hay vinagre Entonces, lo lavé lo mejor que pude Y como ya nos vamos, no puedo hacerlo más Ya que llegué a la casa, pues ahí le voy a echar, no sé, voy a investigar más de cómo quitar la base de maquillaje Porque sí intenté hacerlo con agua micelar, pero no salía Y no sé, no sé, no sé, ya ni quiero pensar en eso Entonces me puse un short Y pues va, sí voy a ir Yo quería ir con el pantalón blanco, pero ni modo No sé si les había dicho, pero el blanco y yo no nos llevamos Siempre que uso blanco, siempre se me mancha Y esto ni siquiera me duró ni cinco minutos O sea, me estoy empezando a maquillar y se me mancha Pero bueno, ni modo Voy a bajar a terminarme de maquillar Y de una vez voy a bajar la mochila Aquí llevo todas las cosas de Farid Y de los cambios de ropa y todo eso Y le voy a llevar esta mochilita también Y aquí le voy a meter unos carros o algo así Ah, le voy a llevar unos inflables No sé si se meta al mar Porque a él le gusta más jugar en la arena Pero por si acaso le voy a llevar sus inflables Acaba de venir mi hermana Para ver si me quedan estas zapatillas Y sí, miren Y me las va a regalar Están bien bonitas Dice que me quedan un poquito grandes de aquí Pero ya no se me hace más para adelante Yo siento que se ven bonitas, ¿no? Aquí les da Aquí les da la luz Están lindas Y me acordé que tengo este vestido de manta Entonces mejor me voy a poner este Porque ya iba a ir así con el short Pero mejor me voy a poner este de manta Porque ya no me quiero vestir tan Tan equis Entonces ese pantalón blanco se veía bonito Pero como ya no lo puedo poner Pues me voy a poner este Y Farid está yendo así No sé dónde dejaste tus chanclas Pero búscalas Bueno, ya estamos listos Ahora sí nos vamos a ir Pero vamos a pasar a comer primero Y ya luego vamos Porque queremos ir cuando no haya mucho sol Porque apenas nos hicieron unos tratamientos en la cara Y no tenemos que estar muy expuestos al sol Porque nos puede salir mancha Ya nos pusimos bloqueador Pero aún así Paramos a un tero y cazola A ver Buenas tardes Buenas tardes Vamos a llevar de estas bolitas de queso Y uno de estas hojaldritas Están deliciosas estos dos Y esto que es torta de cielo No, esto no Estos dos Bueno, lo otro no lo he probado Pero estos dos están ricos Y listo Para el camino A la playa Está bueno Está bueno Y listo Pero esto no es bueno Y listo Y listo Así que El mismo Y listo Y listo Ya llegamos Venimos a esta misma playa de los porquitos Que les mostré la vez pasada Porque está bajita el agua Y pues está bonita O sea ya la conocemos Y es la que está más cerca Ahí va Farid ¿Ya está listo? Estamos llevando también una toalla Para sentarnos en la arena Aquí en la entrada Habían de estas cubetitas Yo ya le iba a recoger un vaso o algo a Farid Para que juegue Porque no le traje cubetas Pero aquí ya agarramos una Y a ver ahorita no las van a cobrar Porque no había nadie Pero ahorita voy a preguntarle a esos señores Buenas tardes Disculpen ¿Las cubetitas de ahí quién las cobra? ¿Cuánto vale eso? Es ese Además dice el precio Gracias Hoy no se ve tan azul el agua Como la vez pasada Creo que está revuelta Y acá están los cochinos Aquí le tomé foto a Farid La vez pasada A ver espero que se escuche Porque hay mucho viento Dale súbete Te voy a tomar otra foto No pues ya no tenemos Anda juega con esos Mira el agua ¿Te ayudo a ir a buscar agua? Para echarla en tu cubeta A ver te ayuda a abrirla A tu cubeta Azul Sí azul ¿Y cómo se abre? Ay eso está padre Para que se plantan Pues lo tiene que dejar Sí Te lo vamos a dejar Y lo guardas Porque luego te dejamos Con luna Tienes solito No No creo que te va a ir a la casa Ahí está Mira aquí Traemos el agua Vamos a buscarlo Vamos a poner esto acá Acá lo haces Vamos a buscar agua A ver Tú Te da miedo ¿Te da miedo? Yo te acompaño Mira aquí hay un cangrejo Ahí debe de haber un cangrejo adentro Se meten Ya ni modo Me voy a mojar Todo por mi crío Gracias mami O sea ahí debe de haber un cangrejo ¿No? Yo creí que lo había visto Sí ahí vive un cangrejo Ahí debe de vivir un cangrejo Y si lo tapamos sale No Ari No va a salir ¿No vamos a ti? Voy al baño Ari Siento que llegamos a buena hora Porque son las cinco y media Y a las seis Sacan por última vez A los cochinitos Entonces sí vamos a ver Que salgan Y aparte ya no hay tanto sol O sea vean El sol no está tan horrible Y hay sombra en varios lugares Entonces sí Aquí vamos a estar un ratito Igual Fari dijo Que no se quería meter al agua Y solo quería jugar en la arena Por eso vinimos Aparte aunque se quisiera meter Hay frío O sea ahorita yo tengo frío Sí me podría tapar así Con una sudadera así ligerita Pero no traje Y sí hay como fresquito Entonces si se mete al agua Él es bien friolento con el agua O sea si él entra al agua fría Luego se le ponen morado los labios O sea un caos Y mejor así Ya salieron los cochinitos A ver te tomo una foto Fari Aquí ponte ¿Aquí? Y luego como que lo abrazo Abrázalo así tantito Solo así Ahí sacaron a todos Pero ese vino hasta acá Vean qué bonito se ve el sol Y dicen que aquí en Progreso Es donde se ven mejores Los atardeceres O sea se ven los atardeceres Más bonitos De todos Pero en el muelle No sé si aquí Porque veo que el sol está por allá Creo que en el muelle Sí se ven bonitos No sé si lleguemos a verlo Porque sí vamos a ir al muelle Pero después de que nos quitemos aquí Ya va Farid con su cubeta Por agua A ver si lo agarra Porque hace ratito Me dijo que le dio miedo Como se ven como muy fuertes las alas Pero yo creo que sí puede Más Acércate más Aunque metas los pies Mete los pies Mete los pies Ahí voy No sé si lo agarra Ya nos quitamos de la playa Y ahorita venimos al malecón Pero ya es de noche O sea son las ¿Qué? Son las 6.20 Pero vean Aquí ya es de noche Allá en Puebla Ahorita todavía Habría un poco de sol Estaría empezando a atardecer apenas Bueno Eso está pasando allá Pero creo que vamos a cenar Unos hot dogs acá Hay un foco que está Parpadeando Vean No entiendo Por qué está así Pero bueno Venden un montón De estas cositas Lamparitas Están hermosas Qué bonitas Y todo es de macramé esto Solo que no combina Con la decoración de mi casa Pero creo que mi hermana Sí va a decorar así su casa Hay conchitas Muchas cosas muy bonitas Eso sí No me gusta No sé si están muertos O qué Se paró un señor No sé si para regañarme O para venderme Pero mejor me voy Vean Vean está así Para ese lado Y también de este lado Para los dos lados No sé para dónde vamos a ir Y vean Ese señor Vende marquesitas Y allá enfrente Está la playa Solo que ahorita Pues obviamente Está oscuro Porque es de noche ¿Cómo? ¿Quieres un sabor Y un helado verde? ¿Qué quieres? Un helado azul ¿Un helado azul? Quiero un helado de menta ¿Cuál? El chicle París eligió De ese de chicle Y yo voy a querer De este No, este es Fresa con queso Y yo voy a querer No hay no flowers Nothing's growing Where your heart is fire But baby I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get any sleep In the bed Lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm at night I bet you're cold You're so damn cold In neverings in California The sun is always shining bright But if the sky would open up You're staying home You don't care You always used to love the rain Bueno Hoy es el día siguiente Ya desayunamos Desayunamos Pip Y vimos una película Vimos la de The Game La rentamos en YouTube Y está bien buena La verdad Se la recomiendo Les voy a dejar Como que El pantallazo El pantallazo acá Por si la quieren ver La rentamos En la de 25 pesos Y se ve bien Porque es una película Viejita Entonces no sirve de nada Rentarla en alta definición Que cuesta 50 pesos más Porque no es una película Que esté grabada En alta definición Pero está muy muy buena La verdad Se las recomiendo Y bueno Ahorita terminamos de verla Y ya tengo que acomodar Todo lo de las maletas Porque nos vamos en un ratito Estuvimos aquí Siete días De miércoles a miércoles Y hoy pues es miércoles Y nos vamos a las 4 Sale nuestro vuelo Y ahorita son Casi Es casi la 1 Entonces tengo que hacer todo O sea Porque tengo un relajo Miren Vean como están nuestras cosas Acá en el cuarto O sea Esas cosas son de mi esposo Eso de Farid Eso es mío Ya le saqué todo Porque yo creo que en la mía Voy a meter toda la ropa sucia Que está allá Y en el otro cuarto En un baño También tengo ropa sucia No lo tengo ni cesto Ni nada Pero pues lo tengo así Arrumbada Esas cosas son Como los flotis de Farid Que los tenemos ahí Pero todo eso Se va a quedar aquí Por cuando regresemos Para que cuando regresemos Pues Farid tenga sus flotis Y todo eso Y bueno Pues ahí voy a meter La ropa sucia Pero primero quiero arreglar La ropa limpia Yo creo que ahí Voy a juntar toda En la de Farid Y en la de mi esposo Voy a juntar la ropa limpia Y ya ahí A ver si cabe toda la sucia Ahorita voy a ver Cómo le hago También tengo que pasar Como que a dar Un recorrido A todos los cuartos Y ver qué cosas tengo Porque tengo cosas Por todos lados Yo soy la que tiene Las cosas por todos lados Ni mi esposo Ni Farid Yo dejé mi crema por allá Mi desmaquillante Por el otro lado O sea por todos lados Ando dejando cosas Hasta mi cepillo de dientes Está en el baño De mi hermana Ni siquiera está en el baño Donde nos bañamos Y también tenemos que Recoger la piscina Y todo eso Creo que eso Vamos a hacer primero Para que se seque Y ya poderla doblar Y guardarla Y pues que mi hermana No haga nada de eso Y ahorita vamos a hacer Lo de la piscina Aunque sea Va a servir Para que se rieguen Las El pasto ese Aquí la vamos a dejar Para que se seque Bueno ahora Estoy en el cuarto De mi hermana Entonces voy a ver Que tengo acá No tengo muchas cosas Pero si algunas Vean acá en la ventana Están los carritos Estos de Farid También mis zapatillas Voy a acomodar Todas estas cosas Que tengo En ese cosito Es que lo saqué Todo aquí para verlo Pero van acá Y vean a Farid Le picó un mosco Les voy a poner una foto De cómo quedó Pero poniéndole esto Se le fue quitando Pero sí se inflamó mucho Porque le picó ahí Por los ojos En una vena Entonces por eso Se inflamó muchísimo Y se veía bien chistoso Pero leí que no era Nada grave Y todo eso Y pues sí O sea Solo fue de un piquete Y él es como que Un poco alérgico Estos de Farid Bueno ya está tomando Un poco más de forma Ahí está la ropa sucia Solo me falta Que ahorita Se está bañando Mi esposo y Farid Entonces solo falta Esa ropa sucia Que vayan a sacar Del baño Para ponerla ahí Y ver si cierra Porque ya tiene aquí Esto está lleno Vean Pero le cerré Y solo falta esto Pero voy a hacer Como un poco de espacio Eso es de mi esposo Creo que la mochila La vamos a meter ahí Porque pues veo Que hay espacio No sé que se me estaba olvidando Porque la mochila Traía cosas Y no me acuerdo Qué cosas Pero bueno Ahorita voy a quitar Todo el piso Para barrer Ya traje la escoba Bueno ya le metí todo Y sí cerró Entonces esta es pura ropa sucia La voy a poner acá afuera Para barrer La voy a poner acá Ahora sí Ya no hay nada ahí Mi esposo ya guardó Sus cosas Y aquí Ya están las maletas Y en lo que da la hora Dejamos las maletas acá Entonces la vamos a meter Pues vamos a meter devices Vamos a meter caribe ¿ ¡Gracias! Bueno y pues ya llegamos a la casa y estoy bien cansada, ahorita solo voy a dormir Mañana tiene clases Farid, pero ya mañana les voy a grabar cosas de Navidad O sea, cosas que tengan que ver con Navidad Es que me faltan cosas, tengo que ir a comprar unas esferas porque quiero meterle otro color a la decoración Ya ven que siempre hago como neutro, esta vez le quiero poner otro color Y pues sí, estoy emocionada, entonces ya van a ver esos videos de Navidad Y pues bueno, las veo el lunes con nuevo video a más tardar martes Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video, hasta luego